Gracias. 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 Aleluya. 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 Si su en Jerusalén vengan a alegrarse dentro de la ciudad de Jerusalén. Sobre sus murallas hemos puesto guardias. ¡Gracias por ver el video! 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 en una sola de Holanda Hoy es un trippichip El trippichip era una estufa de leña que había en las casas en Europa Antigua y se calentaba con eso el cuarto y ahí estaban los niños estudiando sus primeras letras del alfabeto y su maestro les dice pongan atención en lo que aprenden cuentan que nos alentaban conmigo cada letra para que sea más rato el aprendizaje ¡Gracias! Hoy es un trippichip en la fadera un instruis ticket se poet todos en la fadera ¡Gracias! 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 Un poporín de canciones en ladino, idioma hablado por los judíos cuyos antepasados vivieron por siglos en España, antes de ser expulsados en 1492, y por donde fueran en el mundo conservaban ahora el idioma y sus cantos, algunos con temas judíos, otros con nostalgia a España, que consideraban su madre patria, y otras canciones eran entre románticos. ¡Gracias! 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 De Reve Elimeve! Después de que termine el sábato, le pide al ayudante que traiga a los músicos para alegrarse unかimo. Primero los violinistas, luego los símbolos, más tarde las flautas, y luego todos juntos . Es como nodar a lenguas pelos v blewdish. Música 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 Y se va y no me freie, en el bebé. ¡Ole! 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 ¡Gracias! En los 60's en Broadway se puso una obra que se hizo muy muy famosa y tenía que ver mucho con la tradición judía. Aquí en México lo trajo Manolo Pábregas y lo traduce al español, nosotros no vamos a ver eso, pero también es el violinista en el pecado. En nuestro pequeño pueblo anateca se podría decir que cada uno de nosotros es un violinista en el pecado, tratando de rascar una simple melodía y sin rompernos el pescueso, y no es fácil. Y ustedes dirán, ¿por qué están allá arriba si es tan peligroso? No estamos porque anateca es nuestro hogar. ¿Y cómo mantenemos el equilibrio? Eso se nos puede decir una sola palabra, tradición. Tradición, 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 tradición. 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 para el derecho de la verdad, pues que el veneno alcanza es el Padre de la Iglesia. La Iglesia. El Padre de la Iglesia. La Iglesia. Quien debe encargarse del lugar, limpiar, cocinar y educar, debe hacer que todo esté igual, debe ser ya sin papá la Biblia, pueda estudiar. La Padre. La Padre. Tradición. La Padre. Tradición. En Gratezka tenemos tradiciones para todo, como comer, como dormir, como trabajar, como vestir, y como demostrar nuestra devoción a Dios. Que el Señor las quiera y proteja, las mantenga fieles a Él, y las hagan ser honor y ejemplos de Israel. que el Señor las quiera. Él. Arca vida, les brinda el Señor, las amorosas de esa voz de acceder, de alegría amada, son del Señor, de tu ánimo que la voz se ve. El Señor las vive y proteja, las respaldes bien del dolor. Adiós al Señor, felicidad y paz, adquiere la oración. Amén. De acuerdo a nuestra tradición, las jóvenes de Anateca dependen de una casa perdera para encontrar buenos maridos. Amén. 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 La vida es dura en la tecla, pero hemos aprendido a tomar las cosas como quieren y esperar tiempo mejor. La vida es dura en la tecla, pero hemos aprendido a tomar las cosas como quieren y esperar tiempo mejor. La vida es dura en la tecla, pero hemos aprendido a tomar las cosas como quieren y esperar tiempo mejor. La vida es dura en la tecla, pero hemos aprendido a tomar las cosas como quieren y esperar tiempo mejor. Por cualquier lugar donde vayamos. La vida es dura en la tecla, pero hemos aprendido a tomar las cosas como quieren y esperar tiempo mejor. La vida es dura en la tecla, pero hemos aprendido a tomar las cosas como quieren y esperar tiempo mejor. La vida es dura en la tecla, pero hemos aprendido a tomar las cosas como quieren y esperar tiempo mejor. La vida es dura en la tecla, pero hemos aprendido a tomar las cosas como quieren y esperar tiempo mejor. La vida es dura en la tecla, pero hemos aprendido a tomar las cosas como quieren y esperar tiempo mejor. La vida es dura en la tecla, pero hemos aprendido a tomar las cosas como quieren y esperar tiempo mejor. La vida es dura en la tecla, pero hemos aprendido a tomar las cosas como quieren y esperar tiempo mejor. La vida es dura en la tecla, pero hemos aprendido a tomar las cosas como quieren y esperar tiempo mejor. La vida es dura en la tecla, pero hemos aprendido a tomar las cosas como quieren y esperar tiempo mejor. La vida es dura en la tecla, pero hemos aprendido a tomar las cosas como quieren y esperar tiempo mejor. La vida es dura en la tecla, pero hemos aprendido a tomar las cosas como quieren y esperar tiempo mejor. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!